Hola, mi nombre es Wendy Ramos, soy instructora de Endayo en Moloya del Río, en la especialidad de creación y confección de prendas. El día de hoy vamos a aprender una técnica muy sencilla para reparar cualquier prenda o ropa de casa que se encuentre descocida. La puntada que vamos a utilizar se llama punto atrás. Los materiales que vamos a utilizar son hilo, aguja y unas tijeras pequeñas. Ya que tenemos la aguja enhebrada con doble hilo podemos comenzar. Vamos a identificar el lugar en donde vamos a realizar la reparación. En este caso es aquí la parte en donde está descocida. Insertamos la aguja en donde hay hilo de costura para poder sujetar o asegurar la puntada. Dejamos un sobrante al insertarla y nuevamente volvemos a meterla por el mismo lugar, pero en posición contraria, por debajo. Al sacarla se va a formar una lazada y es ahí donde vamos a insertar la aguja nuevamente. De esta forma queda bien sujeta para poder continuar con nuestra reparación. Vamos a hacerle un nudito más. Y cortamos el excedente. Para comenzar con el punto atrás, voy a insertar la aguja en el punto donde realicé el nudo y la saco aproximadamente medio centímetro adelante sobre la misma línea de costura. Saco la aguja y la vuelvo a insertar en el mismo lugar en donde lo hice al principio. Al momento de insertarla ahí, nuevamente avanzo medio centímetro más en línea recta y saco la aguja. Y así posteriormente vuelvo a insertar la aguja, me regreso en donde terminé la última puntada y al sacar la aguja avanzo medio centímetro más. Esta medida de medio centímetro solamente es como sugerencia, ya que la finalidad del punto atrás es imitar el trabajo que realiza una máquina de coser. Entonces, entre más pequeñita, va a tener un terminado mucho mejor. Sin embargo, por cuestiones de tiempo o de que sea una reparación rápida, pues podemos hacerlo un poquito más grande. Así sucesivamente, en donde termina mi última puntada, inserto la aguja y avanzo la medida que elija, hasta terminar en donde nos vamos a encontrar con la costura del hilo. Cuando llegamos al punto, nuevamente nos pasamos a la parte en donde tenemos hilo, donde tenemos la costura, para poder asegurar ahí nuestra puntada. Y lo hacemos como en un inicio. Paso mi aguja y en la lazada que se forma la introduzco para detener. Hago un pequeño nudito y corto el exilante. Esta es la vista por delante y esta es la vista por detrás. Si es posible, es mejor tener un hilo del mismo color para que quede mucho mejor. Al momento de voltear por el derecho, es así como nos queda nuestra reparación. Entre más pequeñas sean las puntadas, más disimulada va a ser. De esta manera terminamos con la técnica de punto atrás y espero que sea de gran utilidad para sus reparaciones.